El día 2 de esa exploración arqueológica en el estado de Guerrero y hoy nos vamos a la comunidad de Acatlán para visitar más pinturas rumpestres o almenos. En esta segunda jornada la misión es llegar a la llamada Cueva de Oxtotitlán, lugar de cuevas en Náhuatl. Nos están mostrando los murales. Algo muy interesante de estas comunidades de Guerrero es la llamada Tigrada. Estas peleas de tigres, mejor dicho jaguares, pero bueno, así le dicen tigres. Son peleas rituales, ¿por qué? Porque se busca que se derrame sangre para que llueva. Entonces es algo muy característico, es algo muy marcado de aquí. Vean, se predominan estos elementos y pues vinculados a la fertilidad, ¿no? De hecho, vean, esta máscara y de ella brota el maíz, ¿no? Y repito, se busca que llueva pues para que crezca esta planta milenaria que pues como mexicanos nos caracteriza. Aquí es un tlaloc. O sea, era obvio que está vigilando, ¿no? Que se derrame sangre. La figura del tigre guerrerense nos iba a estar acompañando durante el resto del viaje. Un personaje que le da identidad a estos pueblos náhuas que tienen sus raíces en la época olmeca. Después de pedir permiso en la comisaria, pues ya nos dirigimos a las proximidades. Vamos a caminar, yo creo que un kilómetro, la verdad es que es bastante poquito. Y bueno, ya nos están esperando. Bueno, vamos a preparar nuestras cosas. Vamos a hacer un pequeño trekking hasta las cuevas. Bueno, pues ya saben, lleva lo indispensable, el agua, toqueador, gorra y esas cosas. Iniciamos esta caminata. Estamos con un kilómetro de distancia, repito. Pudimos dejar el auto bastante cerca a las afueras de la comunidad. A partir de aquí se nos abren los campos. Tenemos una vista excelente de los cerros. La caminata la llevamos a cabo en las estribaciones de la Sierra Madre del Sur, entre una verde selva baja caducifolia. Debemos llegar a la base del cerro Quetzalóztoc, la cueva del Quetzal. Ya en este punto final del recorrido, para llegar a las cuevas, si ya hay que subir unos escalones, me imagino que a una altura de 60 metros, poquito, poquitito. Ya hemos llegado. Aquí está el acceso al conjunto principal, me imagino. Pero aquí tenemos otra. Es interesante ver que ahí nos tapamos un alta. Un amiguito canino, nos acaba de sacar ventaja. Seguimos subiendo escalones. Llegamos. Estas cavidades subterráneas conservan un patrimonio gráfico rupestre dejado antes de la era cristiana, principalmente. Figuras plasmadas por manos olmecas durante el preclásico medio, entre los años 800 y 400 antes de Cristo, probablemente. Este gran elemento yo calculo que tiene un metro de diámetro aproximadamente. Entiendo que algunos se pregunten o pongan en duda mi comentario sobre la presencia de esta cultura en la región. Lo cierto es que lo que llamamos olmeca, que puede ser un estilo artístico arquitectónico compartido por varios pueblos, está presente en varios estados de la república, como Morelos y sí, Guerrero también, siendo que pudo haber surgido y existido a la par del área de la costa del Golfo. Valeria acaba de detectar un tecúan. ¡Ah, ya! Sí, la verdad es que se nota muy poco. Tenemos que prestar mucha atención a los detalles, explorers. ¡Vean esto! Está un personaje asociado a su izquierda. Hay un felino, un posible jaguar, un tecuano. Voy a acercar un poquito. Igual no se nota mucho y quizás alcancen a percibir unas motas, una cabeza de perfil mirando a la izquierda, los colmillos, el gran ojo. Allá al fondo. Allá al fondo creo que hay un altar. Está curioso que está asociada como esta formación, ¿no? Se me deja como una cabeza, ¿no? Aquí hay otra que... ignoro qué pueda tratar. ¿De qué se pueda tratar? Ya está muy desgastada. Muy invisible, si se puede decir así. Las imágenes siguen un discurso que remarca el espacio como lugar de culto, donde se tiene contacto con lo sobrenatural, con las divinidades, donde se accede al inframundo, donde se guarda el maíz, custodiado por esta criatura. La boca del monstruo de la tierra se abre, sostiene, entroniza, legitima en el poder a este posible gobernante, que sale del mundo interior con atributos de allá abajo, como su rico traje de un probable búho. Ya vamos para afuera. La verdad es que los dos sitios almecas que hemos visitado en este viaje han sido espectaculares, ya lo vieron, pero este día aún no acaba. A ver qué más sorpresas nos deparan en este bello estado, en el que me he sentido muy a gusto. Su gente es maravillosa. Saludos a todos los que me vean de esta bonita entidad. Miren este bonito armadillo, está chiquito, bonito y panzón. Vean. Se ve como un bebé, ¿no? No, ya está como para... Ya vive solo. Estos no se comen, ¿verdad? Sí. Se comen, pero... Ustedes no. Ya estamos llegando a Chilapa, hay exposición de tecuanes, hay una feria, y vean esto. El paso tiene huellitas, tiene motas de jaguar. Estoy muy emocionado, a mí me llama muchísimo la atención todo lo relacionado a los tecuanes. Padrísimo. Vean estas botellas, el decorado, el chilapa, ese tecuanito. ¿Recuerdan lo que dije al principio? Sin imaginarlo, felinos, que trunan su chirrión invocando el trueno y la lluvia, salen a nuestro encuentro. Esta tradición bien podría tener orígenes milenarios. En las grutas visitadas en este viaje, el jaguar está vinculado a la fertilidad, como el animal que vive en las profundidades, como el guardián del maíz que emerge del corazón de la montaña. Les da su gracia y dones a los seres humanos a través de la cópula. De ahí quizás que existan representaciones olmecas del producto de esto, humanos ajaguarados. Y del látigo trueno que trae la lluvia, masculina, que penetra la tierra, femenina. Las plantas crecen, la vida surge, y sigue su curso. Lo que se busca en las festividades donde estas fieras amarillas son. Yo soy Alonso PM, nos vemos en la próxima exploración. Ya estamos en la capital, Chitancingo, y estamos, aunque no lo crean, sobre una estructura prehispánica. Y... Chan, chan. Estamos en la zona arqueológica de Pesuapan. Vean la estructura. No, está muy grande. Del náhuatl, lugar de la gran barranca, consiste en un basamento piramidal de 50 por 50 metros de base, por 12 de altura. Tiene restos de varios cuartos en la parte superior, así como adosados. Por los materiales encontrados, lo más probable es que estuviera varias funciones, desde servir como asiento de las élites, hasta para llevar a cabo actos cívico-religiosos. Tuvo dos momentos de auge, uno en el epiclásico, del 650 al 950 d.C., con la cultura mezcala, donde pudo estar vinculado a Xochicalco, y otro en el posclásico temprano, entre los años 950 y 1150, cuando ya tiene rasgos toltecas.